Señor Fejo, ¿le preocupa que todos rompan sus acuerdos en los gobiernos autonómicos y que salgan de estos? Vamos a votar, ¿eh? Lo que me preocupa es ser coherente con lo que uno piensa. Dice Abascal que usted es el responsable de que se rompan esos pactos. Muchas gracias. A usted, buenos días.